Bienvenidos a Dominican Urbana, buenos días, buenas tardes, buenas noches A cualquier hora que estén viendo este video Señores, pedimos disculpas porque no hemos estado grabando en estos días Me involucramos en un proyecto ahí de una miniserie y eso me ha tomado muchísimo tiempo Y nada, señores, si ustedes ven este fondo negro nuevo Lo que pasa es que estábamos haciendo una escena aquí en el estudio Por eso tapamos el fondo Nada Oigan a la historia Ah, verdad señores, antes que todo Si usted quiere regalarle algo a papá Le voy a recomendar Este Instagram Para que ustedes hagan sus pedidos Algo muy coqueto, algo Muy Deme un momento Ok, algo muy coqueto para sus padres Ya ustedes saben, MP Eventos Síganlo en Instagram Estarán viendo aquí esta publicación MP Eventos Haga sus pedidos Servicio a domicilio Usted además tiene que entrar Elegir lo que usted quiere para su papá Hay muchos arreglos bonitos Varias bebidas bacanas Y haga sus pedidos Si usted dice que lo mandamos de aquí Le van a dar un descuento Le hacemos el envío en su misma casa Para que usted no tenga ni que moverlo ni nada Oigan la historia El gobierno pone 45 días más de cuarentena Yo lo veo muy bien Pero que pasa La gente Es lo más loco que hay Nos dieron un break Y el fin de semana Dos fines de semana Catatróficos La gente Andaba en la calle Como que era un 31 de diciembre La gente Andaba agatando Cuartos Yo pensé que todo el mundo iba a tener Oye en esta cuarentena Al contrario La gente andaba Ruling Bebiendo Whisky Cerveza Romo Desacatado Pero oigan que lo que No quiero ver gente Publicando en las redes Ni diciendo Que 45 días más Nos van a trancar Nos vamos a morir de hambre A usted no le sale Está diciendo eso Porque usted Si usted fue uno De los que salió Y se puso Ruling Y se desacató Y comenzó a beber roma Y a beber cerveza Y como que el mundo Se iba a acabar No te quiero ver Quejándote Ni haciéndole Llamado Ni que al gobierno Ni al gobierno saliente Ni al gobierno entrante Ni que qué van a hacer Con nosotros Que trancados 45 días Porque usted salió Para la calle Hace paquetes Usted tiene su cuarto A usted le fue bien En la cuarentena Que ahorró su dinero Entonces No te quejes Si usted Por no cumplir Con el distanciamiento Social Te fuiste en rumba Te juntaste Con pila de gente Y te infectaste No le de ese problema Al gobierno Y asume tú Si tú Te infectaste Sabiendo tú Que venimos De unas elecciones Que yo dije aquí Que luego de las elecciones Iba a haber un brote Más fuerte Y tú saliste Y te arriesgaste No te cuidaste Entonces No quiero Que usted Comience a publicar Baina Y diga que el gobierno Que no hay prueba Que qué sé yo qué Porque usted Sabiendo lo que hay Salió Y no se cuidó Pero la gente Es Misteriosa La gente Escucha un tiroteo En un sitio Y sale A ver Oigan como es la gente La gente La gente oye un tiroteo Y en vez de ellos Se va a guardar Salen a ver Oigan como es la gente La gente al revés Cuando empezó la pandemia En la primera semana Yo me acuerdo Que la gente tenía miedo Oigan hasta De salir a la calle No dije que De salir Tenían miedo No había nadie en la calle Un terror Y una vaina Y marito limpia Y que esto Y que guantes Y que esto Y que macarilla Pero ahora La curva Está más para arriba Hay más muertos Hay más infectados Hay más gente Positiva Y ya la gente Se lo olvidó Eso ahora nadie Se cuida Nadie anda en eso Entonces ahora Tiene que volver La policía A joder con gente A cerrar negocios Y ustedes A comenzar a subir videos Que me están maltratando Que esto Que se yo Cuanto El único sistema Que las autoridades Tienen que maltratar A uno Para cuidarlo Es aquí Antes Yo jodía mucho En Pasola Cuando estaba más muchachón Jodía pila En Pasola Y siempre Luego me dijo Y luego me dijo Un policía A ver ¿Por qué Que nosotros Te metemos preso Para que lleve el caco Porque si tú Gracias a Dios No te mataste No te mataste Pero si tú Sin caco Hubies chocado Con esa piedra Te hubies explotado La cabeza Más que si tú Tienes el caco Choca de cabeza Lo más que se puede romper El caco Y luego Y nada Y la sociedad Que tome conciencia Y se cuide Y no te quiero ver Que te fuiste ruling El fin de semana Y whisky Bebida Y cerveza Y champañeo Y la movie Y la película Haciendo paquetes Para que te vean No quiero ver Publicaciones Que el gobierno Que cómo nos vamos A trancar Sin comida Y sin cuartos Y sin nada Tú no puedes decir eso Muchísima gente No pueden decir eso Porque si usted Salió a ese paquete Y si usted Salió a explotar Cuartos De lo que usted Tenía clavado De ahora del 15 Que usted cobró Mañana No quiero Que usted Se esté quejando No te quejes Porque ahí es Que está el problema De nosotros Aunque a mí Me esté llevando El diablo Y si usted Sabiendo lo que hay Salió para la calle En aglomeraciones De personas En paris En fiestas Y se enfermó No le desacarga Al gobierno Asuma usted Asuma usted Porque usted Sabiendo lo que hay Se fue Así que ya Ustedes saben Nada mi gente Yo como siempre Cuando me la ve Yo no tenga la razón Pero así es Ya ustedes saben Mi gente MP eventos En Instagram Síganlo Ahí pueden hacer Sus pedidos Para los padres Y nada Ya ustedes saben Nos vemos la próxima ¿Qué es la próxima? ¿Qué es la próxima? ¿Qué es la próxima? Gracias.